Por favor, por favor, por favor, de las cosas que no dices, dime más, por qué quieras si me dices, por favor. Ella me dijo número uno, mi nombre es Giovanna, y de qué punta tú hablas punta cana. No, mama, de la punta de mi nariz, o me vi un French kiss en la punta de París. Estoy loco y un poco suelto, coco quemado y un poco fresco, pero dame un besito en la punta, por favor, mami, me lo merezco, pretty, please. Please, vas a tener que esperar. Dame un besito, mami. Please, si lo quieres, dime. Lo que quieras si me dices, por favor. Yo aduciono si me dices, por favor. Por favor, de las cosas que no dices, dime más, No te quieras si me dices, por favor. Por favor. Mami, dame eso, sexy. ¿Qué tú quieres? Mami, dame beso, rico. Mami, dame eso, sexy. Mami, dame beso, rico. ¿Qué tú quieres? Mami, dame eso, sexy. ¿Eso? Mami, dame beso, rico. Mami, dame eso, sexy. Mami, dame beso, rico. Please, vas a tener que esperar. Mami, dame beso, rico. Yuma, dame beso, rico. Por favor. Soto del Estado,